Música Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal GamerMissionTube, yo soy Aníbal Gar Y hoy os traigo una noticia de Battlefield, no de Battlefield 1, sino del nuevo Battlefield que sale el año que viene Todos ya sabíamos que sale el año que viene, era normal que saliera el año que viene Su previsión más o menos está entre el año fiscal del 2019, que comienza entre el 1 de abril del 2018 y 31 de marzo del 2019 Pero bueno, lo que más importante de esta noticia es que Andre Wilson ha adelantado que será gráficamente impactante Que eso, ya lo sabemos, todos los Battlefield son gráficamente, pues lo he dicho, impactantes Y tremendamente inmersivo Lo de tremendamente inmersivo, eso lo tendremos que ver, ya lo veremos en este canal Y lo veremos debatiendo con mi colega DigiPros y yo De tremendamente inmersivo Vamos a ver a lo que se refieren con esto, vamos a estar un poquito atentos y vamos a dejarlo ahí hasta que veamos el juego Bueno chicos, hasta aquí la noticia, espero que os haya gustado Y ya sabéis, como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Chao